Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de N Noticias. Los saluda Carla Tello. Empezamos con la información. La ministra de la mujer, Carmen Omonte, se mostró en contra de la propuesta de contar con buses exclusivamente para mujeres en el metropolitano. Escuchemos sus declaraciones de hace minutos. Esta vez con la ministra de la mujer, con la ministra Omonte, y vamos a conversar sobre la importancia de que nuestros pequeños no salgan a la calle a trabajar, porque de verdad las cifras son alarmantes. Las cifras nos preocupan. Entendamos el esfuerzo que tenemos que hacer como Estado, como sociedad en su conjunto, colaborando también, por favor, la empresa privada, en este caso la Fundación Telefónica, que viene colaborando con nuestro ministerio en este reto por llevar nuevamente a los niños, a las niñas, a las escuelas. Es un esfuerzo que se está haciendo desde hace más de 14 años. Nuestros niños tienen que desarrollarse un espacio seguro. Tenemos que asegurar que tengan acceso a sus derechos. Y uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la educación. Lamentablemente en nuestro país las cifras son altas de aquellas niñas y niños que aún están en las calles. Pero no solamente en las calles, dentro del ámbito urbano, como nosotros lo vemos día a día recorriendo en nuestra ciudad, sino también en el ámbito urbano, en la ganadería, en la agricultura. Y un espacio mucho más dramático y peligroso, que es el de la minería informal, de la minería ilegal, en la que nuestros niños ponen en riesgo, inclusive, su salud física. No solamente dejan de estudiar, sino están arriesgando su vida. ¿Por qué no dejar de hablar también del gran problema de la trata, que está vinculada a la minería, que está vinculada al narcotráfico, la trata, la explotación infantil? Tenemos muchísimo que hacer, tenemos grandes retos, pero los estamos asumiendo. Y es importante valorar el esfuerzo que hace el empresariado privado, la sociedad civil, tenemos muchísimas ONGs que nos apoyan en este reto. ¿Cómo combatimos entonces el trabajo infantil? En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenemos un programa, que es el programa IACHAY, que se ha creado en este gobierno, que fue impulsado por el presidente Humala. Nosotros trabajamos en 24 ciudades de 20 regiones, tenemos promotores que están en los mercados, en las plazas, en el campo. Buscamos amigablemente llegar a la niña, al niño, al adolescente que está trabajando, entender su entorno familiar, porque no solamente es sancionar, llevarlos a la escuela, sino también entender qué espacio social es el que lo rodea para que garanticemos esta reinserción escolar en una forma segura y sostenible. Estamos buscando empresas que se alíen a nosotros, instituciones que se alíen para dotar a aquellas madres solteras, por ejemplo, que no tengan un medio de trabajo, buscarles espacios de desarrollo laboral que puedan conseguir un ingreso económico, y esto está directamente relacionado con el trabajo de nuestras niñas y de nuestros niños. Hay mucho que hacer. Hoy empezamos esta campaña de concientización porque esta semana es la semana de la lucha contra el trabajo infantil. El día mundial es el día 12. Hoy estamos aquí con la empresa privada, con la Fundación Telefónica, a las 10 de la mañana en el Estadio Nacional con el Ministerio de Trabajo. Ana Jara está presentando todo un evento importante para concientizar contra el trabajo infantil. Y mañana a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín también están todos invitados. Tenemos la presentación de nuestro programa Yachay. La calle no es su lugar en la que invitamos a todos y para que puedan participar. Es una semana de esfuerzo, de trabajo, de concientización y en la que todos ponemos el hombro. Ahora, Ministra, queríamos también preguntarle sobre las declaraciones que advirtió la Ministra de Trabajo, Ana Jara, en la que dijo que las mujeres deberíamos ir con palos, clavos y agujas para defendernos de los acosadores en lugares como el Metropolitano de Lima. Creo que la Ministra Ana Jara ya ha aclarado el contexto de sus declaraciones y lo que cuenta ahora es trabajar juntos, lo estamos haciendo, las relaciones son de las mejores en todo el gabinete, tenemos un objetivo común. Y en este caso en particular es el de luchar contra la violencia, contra el acoso sexual. Todos tenemos que involucrarnos, no solamente las autoridades, hacer cumplir la ley, trabajar en las escuelas, trabajar con los municipios, con Cerenazgo, con los transportistas, pero también con las familias. Las mujeres tenemos que entender que el acoso es violencia y que la sociedad en su conjunto no sea indiferente. El enorme nivel de estadísticas que tenemos en cuanto al acoso es porque la sociedad no se compromete también y no denunciamos, somos indiferentes y hay que entender que la indiferencia mata en todo sentido. Ahora, ¿usted se encuentra de acuerdo con que se separen hombres y mujeres para viajar en los buses del Metropolitano? No estoy de acuerdo, creo que tenemos que más bien demostrar que somos capaces de convivir en respeto, la calle y el espacio público en general también en nuestro espacio. Probablemente las mujeres no nos sintamos seguras, probablemente no sintamos que hemos conquistado la calle, pues tenemos que empezar a conquistar de ahora apoyados por la autoridad. Ahora, Ministra, cambiando de tema, ¿cree que nos podría hablar sobre la baja en la popularidad del Presidente? Creo que el Presidente Humala está haciendo un gran esfuerzo, está ejerciendo un liderazgo dentro del gabinete, todo el esfuerzo que estamos haciendo los ministros, cada uno de nuestros sectores, por hacer un buen trabajo, por tratar de comunicarlo a la población, por sacar adelante a nuestro país, es gracias al liderazgo que tiene el Presidente Humala dentro del gabinete. Si hay ajustes que hacer, se harán estos ajustes, pero entendamos que vivimos en un régimen presidencialista y por tanto el desgaste es natural y esto sucede en este país y en todos los países. Ahora, Ministra, ya para terminar, ¿cree que nos pueda comentar sobre lo que ha pasado el día de ayer, la rectificación y la sanción de 120 días a Senaida Uribe? Confío, confío que la Comisión de Ética y sus miembros sean los que sepan explicar este cambio y que todo sea por bien del Congreso, de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Bueno, la Ministra en estos momentos se está retirando. Vamos a continuar informando sobre las actividades que se lleven a cabo el día de hoy. Con esta información regresamos a Estudios. Muchas gracias a nuestra compañera María Jesús Geiser, que nos traía las declaraciones de la Ministra de la Mujer, Carmen Omonte, que no está de acuerdo con diferenciar los buses en el Metropolitano para adolescentes y niñas, sino que debemos conquistar las calles, pero al menos es un paliativo mientras se concientiza a la población de no acosar sexualmente a las mujeres.